No, 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 no me ha tocado a mí, entonces baila, ¿cómo bailas?, ¿cómo bailas?, ¿cómo bailas?, ¿cómo bailas?, ¿cómo bailas?, ¿cómo bailas?, ¿cómo es?, pues tú suéltate, déjame, es que no puedo, ponla, ponla, ¿esa?, no, no puedo, ¿cómo puedo?, ¿me da palma?, ahí está, ya baila, ya baila, o es mal profesor, o no sabe bailar, pero no, 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 ok, bachata, 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 A ver, bachata, bachata, te pongo bachata, no, yo no, yo no, yo no, tú bailas más, tú bailas más, tú bailas más, baila tú, Livia, a ver, ¿qué tal?, hay pelincha, a ver quién baila pelincha, o sea, yo no me podía ni mover, no, a ver, pues, baila, baila tú, ay, chiquito, ahora sí, ahora sí, bailenlo, eso, van a bailar los dos, y eso es mejor, A ver, bueno, me voy a quitar los zapatos para estar bien con el chico, dale, dale, ¿Quién dijo que los mexicanos no bailan bachata? Oye, sí, ya, porque me pongo rojo en las cámaras, me encantó que tú lo achantaste, eso estuvo buenísimo, venga para acá, eso sí estuvo buenísimo, nada, muchachos, muchísimas gracias, Solo se le ven los ojos, contrastados con el robo de la cara, muchísimas gracias, realmente un ambiente súper bonito el que se ve aquí en las grabaciones, qué energía tan bonita, se ven muy lindos juntos, por eso son los protagonistas, y muchas sorpresas, saludos a la gente de Sal y Pimienta, Saludos, les mando muchísimos besos a toda la gente de Sal y Pimienta, les mando abrazos, y vean la telenovela, por favor, no se la pierdan, Sal y Pimienta, besos, bendiciones, y lo mejor, siempre para ustedes, y ahora los bendiga, Buena energía, salud, y buena vibra, Gracias, chao, espérame, Jessy, pregúntale cómo está el corazoncito ahí, ¿Yo? A ver, agitado, agitado, es una pregunta de mi productora, espérate, espérate, me voy, de pie, de pie.